Para cuando quiera hacer almorzar o comer algo diferente, están los únicos tacos ahí en Pipila, que ahora ya se está haciendo un restaurante, también es un platito, donde van a vender mucho más cosas, ya se fue nuestro amigo Hugo. Igual recordarles que de martes a viernes en la mañana está el programa de mi mente y recuerdo de Hugo Cárdenas, donde usted puede pedir sus rolitas para que cuando esté bailando, cuando esté barriendo, bailen por la escoba, arrimó de sus tiempos, no sé, pone canciones desde los sesentas, setentas, ochentas, noventas, ya de los fines de siglo, que ya fueron así como que, esos fueron mis tiempos, ya me gusta decirlo así como que ya son para viejitos, pero bueno, es para todos los que tenemos recuerdos, ahí les encargo, pues bueno. Hablamos del pasado, nos vamos al futuro, que proyectos hay, que nos van a lograr usted, que proyectos tiene, y consigo comunitario. No, no, este, ay pues, tenemos muchos, muchos planes, ¿verdad? De hecho, no hay un día que no nos podamos comunicar con Lili, con Loli, para platicar sobre de qué, qué vamos a seguir, qué vamos a hacer. Ahorita, Lili decía de un mail, entre, es bien bonito cuando nos reunimos y yo quiero compartir esto, ¿verdad? Porque para mí está, yo le decía todo esto es bonito para mí, en mi personal. ¿Por qué es bonito? Porque ahorita que usted decía en el caso del joven su hijo de Lili, me ha gustado mucho que cuando, ya nuestros hijos, aunque mi hija, ya la chiquita tiene 18 años, pero es bonito, porque ellos ya se están, ya se están, este, también dando cuenta de qué es lo que estamos haciendo nosotros como papás, y en este caso cuando realizamos una tómula, es, es una, una convivencia bien bonita, que nos reunimos, ahí se acercan sus hijos de Lili, que son todos chiquitos, sus hijos de América, porque ella también tiene su hija casada, pues ahí se involucra hasta el yerno. ¿Estás casado? Ya, ya está casada. Este, entonces, para mí eso, yo lo veo tan bonito, cansado, eh, aunque mi hija, Pochita, casada vive en Querétaro, pero la que tengo aquí es la única que se anda metiendo por ahí, y, y eso para mí es un gusto que, que ellos vean, y que ellos, más delante, que ya como nosotros no podamos, de alguna manera, ellos ya van a hacer una vez esa idea, de que entran a, o sea, quienes estamos, quienes necesitamos, ¿verdad? Lo que te comentaba hace ratito, lo que comentaba ya a los muchachos, es que ya hay una falta de valores, en todos lados, hay una falta de valores, muy canija, eh, por ahí hicimos un videoblog, les decía, fuimos a unas graduaciones, y todo el mundo, el futuro de México, de la paseo, y de estar en tus manos, no, no, como ya, las manos construyen carreteras, construyen casas, hacen coches, hacen todo lo tangible, yo creo que el futuro de México está en el corazón de los muchachos, eh, porque todos los hicalos son muchachitos entre 17 y 25 años, que a los 26 ya no miran, porque los demás también tienen una vida muy corta, porque ya no, ya no crecen con corazón, porque nada más están haciendo las trocotas, traiendo los teléfonos, ¿no? Que si tú haces este show, traiendo las botocas, ¿de qué se usan? De piel de calabaza, ¿no? Sí, no somos desastros, no somos desastros, pero sí, dentro del trabajo del Consejo Comunitario, les digo, qué bonito que ya se estén involucrando nuestros hijos, porque como dice Salud, a futuro tal vez ya no podemos nosotros, pero ojalá ahorita sembremos en ello la semillita de que hay que hacer algo por los demás, porque al final de cuentas, todo lo que das, tarde o temprano va a regresar, entonces que ellos crezcan con esa mentalidad, que la gente vea, no por ponernos como siempre, pero es un modelo a seguir, ¿por qué no? De que a veces no necesita uno ni poner tanto dinero, ni fastidiarte tanto en hacer un trabajo, es la voluntad poquita de cada quien, todas reunidas, logramos hacer grandes cosas, con el poquito que cada quien pueda aportar, se logra bastante, entonces, ojalá este equipo tan bonito que se ha formado, sigan trabajando hasta que después los traigan en silla de ruedas, los chicos, pero esa es la intención, que esto no decaiga, que no sea una chamarada de petate que ahorita está funcionando y ay, que bien, que bonito, no, que esto continúe, que pase el periodo de nuestro actual alcalde, que pase uno y que pase otro y que el consejo comunitario, aunque ya no nos podremos llamar así, ¿verdad? Buscaremos un hombrecito, pero buscar hacer una asociación civil y continuar con estos trabajos, porque las necesidades van a seguir. Ojalá muchos de los enfermos por los que ahorita estamos viendo, logren su recuperación, pero sabemos que después hagamos. Dori, ¿usted ya me habló? ¿No? ¿La muchacha? ¿Eh? Pues a mí me gustaría darles las gracias a toda la comunidad que vamos a seguir nosotros trabajando para los enfermos y que necesitamos de su apoyo, de su apoyo para seguir adelante. que hasta ahorita se han portado todo muy bien, que continúan así toda la comunidad para nosotros ya sea cosa de salud o algún otro programa que tengamos contemos con su apoyo de la comunidad que es muy importante para nosotros como Consejo Comunitario algo que hay, muchas gracias algo que hay que estar haciendo para llegar a los jóvenes, las muchachas es el Facebook que están como Consejo Comunitario nos pueden encontrar en la página de Facebook como Consejo Comunitario San Pedro de Naco recién acaba de ingresar por ahí nuestro seguidor número 500 estamos siendo orgullosos por medio de las redes sociales estamos en contacto con nuestros paisanos en Estados Unidos que a la vez también se han sumado apoyando en los proyectos de ayuda a los enfermos y pues ahí les encargamos en nuestra página, regálenos un gran hay máquinas muy bonitas una vez de ustedes otra es la de a pase seguro somos seguidores también ajá, no sé quién sea están muy padres y hay unas que si no vale ni la pena mencionarte entran a destrozar gente no, no es la que estás pensando a lo mejor es la que estoy pensando no, fíjense bien lo que siguen y fíjense bien las lecturas que dan hay gente que tiene muchos rencores dentro y se dedican solamente a destrozar y hay gente que queremos a paseo y que queremos y que nuestros comentarios son positivos por ahí acaba tener un chico en este día mucho es el Cerrito que no digo su nombre porque aparte ya se me olvidó este no es mi estilo mi estilo es diferente y pues bueno si quieres si tienes una tus redes sociales son abiertos para todos digo no te cuesta nada si tienes ganas de decir cosas malas posibles tú porque en mi ser no hay tanto rencor como en el tuyo amigo del Cerrito o en el tuyo chavas muchísimas gracias seguimos en contacto muchas gracias a ti que nos ayudes a difundir lo que estamos haciendo queda mucho queda mucho por hablar nos daremos tiempo de no se acuerda no estamos una vez a misa con ustedes para ir a ver cómo voy a ir trabajando y pues bueno hay mucho y ojalá las personas en otras comunidades que nos ven háganse algo así algo bonito de ayuda real que no estén buscando nada más los 800 pesos que les dan y que después pidan más este ahí a por tener un carro 800 lo que sea o no puede ser un número entonces háganlo de corazón háganlo que les nazca que tengan 5 minutos son importantes igual una si no los podemos localizar para descubrir este por ejemplo aquí saben los domicilios de todas las integrantes del consejo comunitario por lo general no es lo mismo puede ser el domicilio en la calle Simón Bolívar número 55 estamos abiertos a que se sume el que quiera llegar a veces nos saltan manos cuando salimos a hacer alguna labor como de pedir el apoyo para una tóngola o así aquí estamos abiertos a quien quiera participar aparte es bien bonito porque a la vez que ayudamos nos sirve de terapia a nosotras nos relajamos estamos haciendo un trabajo lleno de alegría y lleno de optimismo eso es lo bueno porque también es de la una y están invitados todos ok ahí está la invitación abiertos a todos y pues bueno déjame mi labor social por último una labor social que estamos ahí haciendo junto con Inteco las personas que quieran que no tengan recursos económicos y quieran seguir estudiando la prepa nosotros nuestro amigo Alejandro Inteco Vivendi y todos los que elaboramos ahí estamos ahí en un conjunto para darles una beca así que las tres primeras personas que se acerquen a nosotros por Facebook de Vivendi TV ya hoy llegamos a 6600 6600 6600 más un inbox que la gente interesada que quiere llegar a seguir estudiando ahí tenemos unas becas tenemos una beca de 30 una de 50 y una de 100% chavos que integran en YouTube denle durísimo ahí están las becas y pues bueno están en el TV dicho nuestra labor social nuestro comercial nos vamos nos vemos están en los videos estarán en YouTube para que ustedes puedan volver a ver las entrevistas y pues bueno muchísimas gracias a ustedes muchachas y también a los chicos que están ahí atrás que nos trajeron un juguito a la señora muchas gracias y desde luego a nuestra amiga Brenda que hoy le tocó ser camarógrafa ya Brenda déjate tomar una foto para subirla a de Facebook de camarógrafa pues tenemos hasta que la directo si conseguí estar atrás bambalí ya se fueron esconderas bueno que estén muy bien les mando un abrazo y les digo lo mismo de siempre trabajando con corazón y pasión por la pasión grande su servidor Sergio Nútero